Bien, y a esta hora de inmediato nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores, en donde a esta hora se genera información de interés para todo el pueblo venezolano. Veamos. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Es recibido a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por los alcaldes bolivarianos. Y es que se espera que estén sosteniendo un encuentro precisamente para dar lineamientos y la metodología del trabajo de este año 2020. Recordemos que el pasado 10 de diciembre del año 2019 el jefe de Estado venezolano anunció la creación del Consejo Bolivariano de Alcaldías en el primer trimestre del año 2020. Bueno, compatriotas, feliz año. ¡Feliz año! Alcaldes y alcaldesas de todo el vasto territorio de nuestra amada Venezuela, felicidades a todos. Los más sufridos y las más sufridas. Yo sé que es así. Los que no duermen. Y sufren. Pero así es la vida, pues. Es la misión que Dios les puso. No querían ser alcaldes, pues. Y alcaldesas sufran. Sufran por amor. Es el mejor sufrimiento que hay. Puede ser el título de una novela. Sufrir por amor. Por amor a la patria, por amor al pueblo. Por amor a Venezuela. Mis saludos a todas las alcaldesas. De los 307 municipios que gobierna la revolución por el voto popular. Mi saludo a Elio Abrams. Elio Abrams. Escúchame. Aquí están los 307 alcaldes y alcaldesas. De los 335 municipios del país. 90% más o menos. Estos alcaldes, estas alcaldesas, electas por el voto popular. Los ganamos a pulso, con voto. Voto a voto. Elio Abrams. Escucha para tu informe. Para que te informes e informes a la vez. Somos de verdad. Es una legitimidad de base, política, popular. Somos de verdad. Allí en la profundidad del poder popular. Ahora, estamos haciendo un esfuerzo por construir un plan de máxima eficiencia gubernamental. Compañeros y compañeras. Yo quiero que alineemos correctamente para la acción, para la acción, el plan de la patria 2025. Las siete líneas estratégicas que lancé en el discurso de Memoria y Cuenta el pasado martes 14 de enero ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y la agenda de necesidades que ustedes traen de los municipios y de las distintas localidades del país. Y poder generar nuevos recursos e invertir de la mejor manera los recursos que tenemos en Bolívares, Petro, Dólares, Yohanes. Para que ustedes se conviertan en un verdadero órgano de poder popular, de gobierno popular. Tenemos que elevar la calidad y la capacidad de gobierno local, municipal. Elevarla. Elevar la capacidad de gobierno local y municipal. Hay que gobernar con el poder popular. Hay que buscar al poder popular todos los días. A las seis de la mañana, a las diez de la mañana, a las doce del mediodía, a las tres de la tarde, a las cinco de la tarde, a las nueve de la noche. Buscar el poder popular, activarlo, pedirle apoyo, apoyarlo, articularse profundamente con la capacidad de autogobierno y de soluciones que tiene el poder popular para todos los asuntos que tienen que ver con la vida diaria. Desde los municipios más pequeños, donde por teoría es más sencillo hacerlo por el espacio, el territorio, el número de población, hasta los supermunicipios, gigantescos, como el municipio libertador de la capital Caracas, como el municipio Sucre de Petare, de la Gran Caracas también, como el municipio Valencia, el municipio Maracaibo, Barquisimeto, las grandes ciudades que son gigantescas, tienen millones de habitantes y de problemas acumulados. Gobernar con el poder popular no es una opción, no, es una obligación de la revolución. Gobernar con el poder popular es nuestra divisa, es nuestra filosofía, es nuestro éxito o nuestra derrota. Gobernar con el poder popular es nuestro destino. Por eso es que he insistido tanto en la configuración de este Consejo de Gobierno de Alcaldes y Alcaldesas, este Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas del país. Y que tenga una agenda de trabajo, no es un consejo para reunirse, no va a perder tiempo, no es un consejo para reunirse, para evaluar la agenda, acciones. Aquí está con nosotros la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Invité a todos los vicepresidentes de gobierno, puro hombre, un sultanato dirigido por una mujer. Ahí está el califa Tarek al-Aizami, el profesor Aristóbulo Isturi, el general en jefe Vladimir Padrino López, el mayor general Néstor Reverol Torres, y el compañero profesor Ricardo Menéndez. Cinco vicepresidentes de gobierno, de economía, del socialismo, de la soberanía política, de los servicios públicos, tienen mucho que ver con ustedes, servicios públicos. Reverol tiene que ser el vicepresidente municipal, pues tiene que estar con ustedes, los servicios públicos. A parir, Reverol, a parir. Y el vicepresidente de planificación, que tiene que estar con ustedes, el plan lo es todo, para articular esa matriz de acción, donde está, en primer lugar, y por encima de todo, el plan de la patria 2025. El camino de Chávez, el camino de Bolívar, el camino del futuro de Venezuela, el plan de la patria 2025. Está en las siete líneas estratégicas, y está en la agenda municipal de acción de gobierno. Yo digo siempre, lo tenemos todo, tenemos el proyecto de país, tenemos el liderazgo, tenemos la legitimidad democrática, tenemos al pueblo organizado, lo más difícil, tenemos al pueblo, el poder popular, y tenemos los recursos, los tenemos, para hacer mucho, cada vez más, con lo que tenemos. Hacer mucho con poco, sí, hacer mucho con poco, compañeros y compañeras. Muy importante, las deliberaciones de ustedes en diciembre, el documento, que me hicieron llegar, que me ayudó a ordenar cada vez mejor, las propuestas de las siete líneas estratégicas. Yo alimenté, mis siete líneas estratégicas, de las propuestas que ustedes mandaron, y las intercambiamos, con el Consejo de Vicepresidente, con la Dirección Nacional, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con distintos líderes del gran polo, del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Ahora, las líneas estratégicas, yo las lancé el 14, para que vayan al pueblo, al debate, y muy pronto, muy pronto, terminando enero, empezando febrero, Vicepresidente Ejecutivo, las tengamos ya alimentadas, retroalimentadas, bien definidas, para transitar el 2020, en ofensiva integral revolucionaria, una ofensiva integral revolucionaria, en todos los órdenes de la vida del país. Solo nosotros tenemos un plan, una estrategia, un proyecto, solo nosotros tenemos un liderazgo, compartido, colectivo, nacional, que llega hasta el último pueblo de este país, solo nosotros tenemos la verdad y la razón, el poder y la moral, así que a elevar la calidad, y la capacidad, de liderazgo y de gobierno, para avanzar, en el caso que nos ocupa hoy, avanzar, en el buen gobierno municipal, así que, le voy a dar la palabra, a la compañera, Erika Farías, alcaldesa de Caracas, para que haga una introducción, una síntesis, de las propuestas, que ustedes han debatido, y nuestro pueblo, las conozca. Muchas gracias por estar aquí, queridos compañeros, queridas compañeras. Gracias presidente, vamos a saludar, a todo nuestro pueblo, a todos nuestros alcaldes y alcaldesas, agradecer, todo el esfuerzo, y el empeño que tuvieron, en asistir, en esta convocatoria, hecha por nuestro presidente, Nicolás Maduro, y bueno, agradecerle a usted presidente, por darnos la oportunidad, de compartir esta fuerza, de hombres y mujeres, que somos a nivel nacional, 308 alcaldes, creo que en 20 años, nunca la revolución, tuvo una fuerza, en el territorio, como la tenemos hoy, y eso, ha hecho, que nuestras discusiones, nos permitan, diseñar un conjunto de acciones, para poner toda esta fuerza, al servicio, de los siete objetivos, que usted ha desarrollado. La primera discusión, discusión que dimos jefe, a partir de las instrucciones, del día 10 de diciembre, el equipo promotor, hemos tenido cerca, de tres encuentros, el mismo día 10, nos quedamos para, para conversar, fue la tarea, de conformar, el consejo, bolivariano, de alcaldes, y alcaldesas, con el fin, de alinear, la fuerza, de fortalecer, el vínculo, y la articulación, con todos los niveles, de gobierno, de garantizar, la eficiencia, y el control, de nuestro gobierno, y por supuesto, también, de garantizar, las victorias, hicimos como, yo le informaba, una selección, de municipios, y alcaldes, que expresan, la diversidad, que hay en el territorio, y bueno, aquí traemos, una propuesta, para someterla, a su consideración, para la instalación, de este, de este consejo, y bueno, ya comenzar, a trabajar, una de las primeras acciones, que tendríamos, tiene que ver, con esa instrucción, que usted nos dio, de hacer nuestras, las siete líneas estratégicas, y comenzar, a delinear, los planes de acción, concreta, en cada municipio, en cada territorio, para que cada una, de esas líneas, se concrete, y, para ello, le proponemos, presidente, convocar, en este mismo mes, de enero, y febrero, un congreso, de los alcaldes, bolivarianos, y alcaldesas, bolivarianas, para, dar el debate, de cada una, de las líneas, y, ya, tener, pues, prevista, el plan de acción, para desarrollar, durante todo, el año, y también, hemos asumido, la orientación, que usted nos ha dado, y que, en el debate, tiene que estar presente, siempre, las cinco dimensiones, de la revolución, que nuestro comandante Chávez, nos legó, los siete, los cinco objetivos históricos, de nuestro programa, de la patria, y, como usted bien lo decía, ahorita, el programa, hasta el año 25, y hoy, las siete líneas, de acción, política, y la otra, línea que trabajamos, jefe, ya tuvimos, algunos encuentros, con el ministro, de planificación, con el vicepresidente, de planificación, con el compañero, Reverol, nos vimos, en días pasados, también, con el compañero, Tarek El Aysami, y hay un punto de cuenta, de algunas acciones, con las que nosotros, creemos, que podemos iniciar, en materia, económica, sobre todo, para participar, en la construcción, del ecosistema, del petro, como usted lo ha orientado, pero también, para incorporar, a esta fuerza, con más fuerza, valga la redundancia, a todo lo que es, el impulso, de la producción, y de la generación, de riqueza, para la satisfacción, de las necesidades, materiales, y espirituales, de nuestro pueblo, también, con el ministro, Reverol, vimos el papel, que puede jugar, esta fuerza, en el desarrollo, y expansión, de la misión, de cuadrantes de paz, para garantizar, la paz, la estabilidad, y la seguridad, de nuestra patria, y de nuestra ciudadanía, e igualmente, delineamos, algunas líneas, con lo que tiene que ver, con la defensa, y la protección, de nuestro pueblo, que está siendo víctima, de la guerra, bueno, han sido, discusiones muy ricas, por supuesto, como usted lo decía, a la entrada, esta fuerza, que está acá, tiene una cercanía, o quizás, es la fuerza, del gobierno nacional, que tiene más cercanía, en el territorio, con nuestro pueblo, y ha sido un debate, también, para nosotros, seguir, no sólo comprometidos, sino accionar, en el vínculo, fortalecimiento, con nuestro poder popular, pero también, en apoyar, pues, esto que desde el gobierno nacional, se viene impulsando, que es la transferencia, y la restitución de poder, a nuestro pueblo, y en ese sentido, también, tenemos algunas propuestas, para que usted las considere, entre ellas, está, la propuesta de, en todos los municipios, gobernados por alcaldes, bolivarianos y bolivarianas, desarrollar consultas, que tengan que ver, con problemas puntuales, en el territorio, y que podamos nosotros, junto a nuestro pueblo, buscar juntos, la solución, ha sido, repito, una discusión, muy buena, muy rica, y bueno, creo que, este, vamos a poder, alinear, esta fuerza, y ponerla al servicio, de las victorias, que vamos a construir, este año, 2020, y en los próximos años, y bueno, y seguir derrotando, a ese imperio, al que usted hablaba, al entrar, a Helio Adran, y a todos esos, que representan, quienes no, quienes pretenden, detener nuestra marcha, nosotros desde aquí, humildemente le decimos, aquí está la fuerza, le decimos al imperio, aquí está la fuerza, que va a impedir, que ellos, detengan la marcha victoriosa, de nuestra revolución, nuestra revolución, seguirá venciendo, con usted, a la cabeza, con la unidad, de todas las fuerzas revolucionarias, y bueno, esperamos de usted, las instrucciones, que siento. Muchas gracias, compañera Erika, el resumen, que he hecho, la propuesta, aquí está un punto de cuenta, como jefe de estado, acepto la propuesta, de ustedes, alcaldes y alcaldesas, para proceder, a la conformación, oficial, del consejo bolivariano, de alcaldes y alcaldesas, hoy viernes, 17 de enero, del año, 2020, el año 2020, la conformación, del consejo bolivariano, de alcaldes y alcaldesas, se propone, que esté constituido, por 45 miembros, bajo los siguientes criterios, 22 alcaldes y alcaldesas, uno por cada municipio, capital, formaría parte, del consejo, que va a reunirse, cada 30 días, de manera regular, y cada vez, que haga falta, 10 alcaldes o alcaldesas, de los municipios, con altas potencialidades, productivas, en agricultura, pesca, minería, hidrocarburos, turismo, industria, etcétera, 3 alcaldes o alcaldesas, por los municipios, fronterizos, priorizando, los estados, Zulia, Apure, y Táchira, está bien pensado, el consejo, muy bien integrado, 5 alcaldes o alcaldesas jóvenes, entre 25 y 30 años de edad, 3 alcaldes o alcaldesas, de ciudades con pueblos indígenas, Amazonas, Delta, y Bolívar, 2 alcaldes o alcaldesas, de ciudades con pueblos afrodescendientes, se propone que el secretariado, esté constituido por 15 miembros, según los siguientes criterios, 5 municipios capitales, 5 municipios productivos, 1 municipio fronterizo, 2 municipios, con alcaldes o alcaldesas jóvenes, 2 municipios, con alcaldes o alcaldesas indígenas, y 2 municipios, con alcaldes o alcaldesas afrodescendientes, sobre el funcionamiento, del consejo bolivariano, de alcaldes y alcaldesas, se propone, sesiones del secretariado, cada 15 días, sesiones del consejo, con la presencia de los 41 miembros, mensual, o cuando haga falta, reuniones de trabajo, con el presidente de la república, por lo menos, cada dos meses, por lo menos, se han hecho el listado, de alcaldes y alcaldesas, con lo cual, se propone respetuosamente, al presidente de la república, aprobar, la conformación, del consejo bolivariano, de alcaldes y alcaldesas, aprobado, nace el consejo bolivariano, de alcaldes y alcaldesas, para una mejor gobernanza municipal, con el poder popular, todo, con el poder popular, siempre, cúmplase, alcaldesa, de Caracas, cúmplase, ahora, fíjense ustedes, están proponiendo hacer, el congreso, el primer congreso, si hablamos de un congreso, quiere decir, con una agenda, una agenda, de temas, a debatir, a, de cara al país, y a decidir, colectivamente, la agenda, ¿verdad? Y además, un congreso, implica convocar, expertos, en los temas vitales, expertos, nacionales, e internacionales, en temas vitales, del gobierno municipal, del gobierno social, del gobierno popular, de servicios públicos, me parece muy bien, que en la agenda, que hemos venido, construyendo, que tenemos aquí, nosotros, la, pongamos, a prueba, en un proceso, de debate, de ampliación, y la socialicemos, en un proceso, hacia un congreso, ese congreso, se propone, que se propone, que sea en febrero, ¿verdad? Ya estamos casi, en febrero, nos descuidamos, y llega el 2021, y el 2024, y el 2030, y el 2040, ¿eh? Así que, tenemos que aprovechar, muy bien el tiempo, buscar una buena fecha, para hacer el congreso, primer congreso, nacional, e internacional, vamos a invitar, algunos alcaldes, algunos gobernantes, de nuestros amigos, del mundo, que vengan, a exponernos, sus experiencias, siempre es bueno, ver la experiencia, en otros lugares del mundo, como tratan, los mismos problemas, que enfrentamos nosotros, o como tratan, otros temas, otros problemas, entonces, bueno, aprobada, la realización, del congreso, nacional, e internacional, de alcaldes, y alcaldesas, bolivarianas, para aprobar, una agenda, estratégica, de trabajo, fíjense, algunos datos, que comparto, con ustedes, y con Elio Abrams, de los alcaldes, y alcaldesas, que tenemos nosotros, 307, 95, fueron reelectos, por el pueblo, un tercio, fue reelecto, hay casos, como el de la compañera, de Nueva Esparta, que es alcaldesa, desde el año 2004, tiene, va a cumplir, 16 años, por algo es, verdad, algo está haciendo, hay que descubrir, qué hace, para tener, la confianza, de la gente, a la gente movilizada, ¿m? ¿Quién? El alcalde de Carirubana, también, una región, fogosa, no exenta de problemas, tiene cuatro periodos, 16 años, el alcalde de Guanape, Valle Guanape, Anzuate, ¿cuántos periodos, tienes tú? ¿Cuántos? yo le recomendaría, poner una mesa de trabajo, allá, Acevedo, en Miranda, tiene como, 25 años, pero escuchen bien, vean ustedes, las experiencias exitosas, y pongamos, una línea de trabajo permanente, y una mesa, de estudio, de trabajo, sobre el liderazgo municipal, el liderazgo, ¿cómo se renueva el liderazgo? ¿Cómo se construye el liderazgo? ¿Cómo se hace el liderazgo verdadero? Y tomar las experiencias, ¿cómo se relacionan con el pueblo? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo atienden los problemas? Tenemos que descubrir, a nosotros, siempre en las elecciones municipales, nos va muy bien, en las elecciones que nos va mejor, las elecciones de municipios, siempre ganamos 70, 75, 80% de los municipios, quiere decir que tenemos un proceso siempre de renovación, bueno, el hecho es que, se hayan reelecto 95 alcaldes nuestros, y alcaldesas, quiere decir que renovamos dos tercios, en su momento, en el año 2017, el 10 de diciembre del 2017, ¿verdad? Hay un proceso, de afirmación de un liderazgo, y hay un proceso de renovación permanente, hay que combinar, esos procesos, 73 mujeres encabezan el liderazgo municipal, aquí tengo, durante el año 2018-19, el 37% de las alcaldías, del país, han contemplado anualmente, en su plan, la inversión, en al menos un proyecto socioproductivo, es positivo, pero todavía es muy bajo, muy bajo, son territorios, 100% comunas, 78 municipios, de 21 estados, es una meta que deberíamos tener, Erika, compañeras, compañeros, vicepresidenta, si empezando enero, 2020, tenemos 78 municipios, 100% comunas, ¿cuántos municipios, aspiramos a tener, enero, 2021, 200 municipios, 100% comunas, mientras más comunas, tengamos, más poder popular, y mejor gobierno, va a tener el país, en sus regiones, en sus comunidades, eso es una fórmula, matemática, infalible, exacta, en el año 2019, participaron, 1297 productores, en el plan Conuca, y semilla comunal, para el cultivo, de una superficie, de 2615 hectáreas, números muy bajos, muy bajos, yo los leo, porque me los ponen aquí, en los documentos, quien los pone, lo pone contento, alegrito, mire, estamos avanzando, pero muy bajo, muy bajo, muchos otros datos, por aquí, desde el año 2014, más de 100 mil voceros, de consejos comunales, y comunas, han participado, en proyectos comunitarios, bajo el principio, de corresponsabilidad, hay muchos datos, que hay que compartir, con nuestro pueblo, las ciudades, con mayor experiencia, en el tema, de recaudación fiscal, se encuentran, identificadas, entre las más grandes, del país, Caracas, Maracaibo, Laguaira, Valencia, Barquisimeto, Caroní, aquí hay muchos temas, importantes, yo quisiera, que alguno, de los alcaldes, presentes, me diera su visión, de los temas, más importantes, que este consejo, de alcaldes, debe asumir, a partir del día de hoy, voy a darle la palabra, a Luis José Marcano, alcalde del municipio, Simón Bolívar, camarada, Anzuate, en el oriente del país, danos tus reflexiones, y propuestas, Luis José, Buenas tardes, presidente, un saludo, en nombre de todo esto, de equipo, de hombres y mujeres, que estamos comprometidos, con la construcción, de la patria, con la construcción, del socialismo, decirle que, hemos estado trabajando, desde que usted, orientó la creación, de este consejo, de alcaldes, un grupo de hombres y mujeres, en distintas tareas, temas específicos, servicios públicos, el tema económico, el tema, del empoderamiento, popular, el tema social, el tema de la seguridad, a través de los cuadrantes, de paz, decirle, presidente, que, en el caso específico, del fortalecimiento, del poder popular, hemos venido trabajando, una línea de trabajo, bajo la comprensión, y la premisa, de la necesidad, de construir, el estado comunal, decía nuestro comandante, Chávez, que el socialismo, nacerá, en las comunas, nosotros creemos, que el estado comunal, nacerá, a partir, de los municipios, y nosotros, alcaldes y alcaldesas, de la revolución bolivariana, nos comprometemos, a ser parteros, de ese estado comunal, que nos va a permitir, tener el socialismo, en nuestro país, en ese sentido, hemos estado trabajando, presidente, un conjunto de líneas, en primer lugar, la creación, de las escuelas municipales, de formación, para el poder popular, el tema vinculado, a la activación, de los sistemas económicos, comunales, dentro de cada uno, de nuestros municipios, como manda, la ley orgánica, del sistema económico, comunal, los modelos, de reciclaje, comunal, que usted, orientó, fortalecer, en cada uno, de nuestros municipios, a partir de la premisa, de corresponsabilidad, municipios, poder popular, y el tema, de la transferencia, de competencias, en nuestros municipios, y que estamos en la obligación, usted lo ha dicho, no es una opción, es una obligación, trascender, y la transferencia, de competencias, forma parte de ello, el tema, de las consultas populares, para este tema, es fundamental, presidente, nosotros además, creemos, que en pleno ejercicio, de la democracia participativa, y protagónica, el abrir, el expandir, el tema, de las consultas populares, en nuestro pueblo, para el empoderamiento, de nuestras comunas, va a abrir, un nuevo escenario, de democracia, para nuestro país, de profundización, de la democracia revolucionaria, así que bueno, quería informarle, acerca de esta línea, de trabajo, el compañero Terán, del Estado La Guaira, ha estado trabajando, el tema, económico, el compañero Luis Jonás Reyes, el tema social, nuestra hermana, Joana, del Estado de Aragua, ha estado trabajando, el tema de las cuadrantes de Pascua, el ministro Reverol, un equipo completo, presidente, y un trabajo certero, cuente usted, que nosotros vamos a garantizar, que desde nuestro pueblo, organizado, nazca ese Estado Comunal, y nazcan las nuevas victorias, para la revolución bolivariana, este año 2020, muchas gracias, presidente. Con un placer, Luis José Marcano, querido compañero, periodista, ustedes lo conocen, tenía un programa, muy visto, en el, en venezolano de televisión, ¿cómo que se llamaba? Cantar de gallo, ¿no? En la mañanita, pero en la tarde, luego tuviste un programa, en la tarde, había uno, se llamaba, el chisme fresco, no era, sin coa, es que se llamaba, claro, luego fue, ministro, de comunicación, buen ministro, de comunicación, joven, líder, y luego, pidió irse, para su pueblo, a construir, el socialismo, el Estado Comunal, y la revolución, en el cargo, en donde más se sufre, como alcalde, él pidió, ir a sufrir, para espiar, todas sus culpas, y pecados, y la ha espiado, recientemente, vivió una experiencia, de una consulta, comunal, él y Abraham, por favor, toma nota, eso no existe, en Estados Unidos, aquí si existe, una consulta, para darle poder popular, un plebiscito, un referéndum, y el pueblo, fue a votar, por miles, sin propaganda, masiva, sin dinero, en publicidad, el pueblo, fue, apática, apática misma, al centro electoral, votó, igual que en Miranda, Héctor Rodríguez, no está presente, lo hubiéramos invitado, Héctor tiene muy buenas ideas, muy buen líder, como gobernante, compañero, Héctor Rodríguez Castro, y, hizo un referéndum, también, sorpresivo, sin prensa libre, correcto, como dice Aristóbulo, y la prensa libre, ni se enteró, compadre, Elio Abraham, yo te informo a ti, para que tú informes, al presidente Trump, de todo esto, y lo mantengas bien informadito, Elio Abraham, no engañes a Trump, te lo pido desde aquí, mis saludos a Washington, pronto estaré por allá, en Washington, ¿Ustedes se ríen? ¿Pronto estaré allá? Bueno, Luis José, yo quiero que los vicepresidentes estén preparados, porque les voy a disparar ahorita, para que ustedes respondan, lo que están proponiendo los compañeros, aquí está Alejandro Terán, ¿verdad? Alcalde, de, el municipio Vargas, del Estado de La Guaira, Luis José hizo referencia a ti, Terán, ¿qué me puedes decir, de los proyectos que están levantando? ¿Cuáles son los temas principales, que tú crees, debemos debatir, y tomar decisiones? Gracias, presidente, por tanto apoyo, esta iniciativa política, que nos va a permitir, sin duda, avanzar a la construcción, de un modelo de gestión, que sea referencia, para todos los alcaldes del país, decíamos, que a ninguno nos han enseñado, a ser alcalde, pero cuántas experiencias positivas, se han sistematizado, en todos nuestros municipios, y que hacía falta este espacio, que nos permite interconectarnos, para hacerlas conocer, y poderlas aplicar, donde haya que aplicarlas. Nosotros, en materia económica, presidente, siguiendo el lineamiento, que usted ha planteado, para la satisfacción, de las necesidades del pueblo, nos estamos planteando, pasar de ser, una alcaldía, que consume la renta, una alcaldía gestora, a una alcaldía, que produzca riqueza. Para ello, nosotros nos planteamos, la reactivación, de los distritos motores, y también, de mancomunidades, que trasciendan, los límites territoriales, de la frontera, de nuestro territorio, en función de reactivar, el aparato productivo. Ya se han identificado, con los alcaldes, una cantidad, de experiencias productivas, interesantes, que vamos a trabajar, con nuestro vicepresidente, de planificación. Asimismo, estamos planteando, reactivar unidades productivas, muchas están paralizadas, o no están al máximo de su producción, en los territorios. Todos estos alcaldes, están identificando, en sus municipios, cuáles son esas unidades, qué hace falta, para llevarla al máximo de su producción, y planteárselas, en el marco del Congreso. Por otra parte, Presidente, existe la disposición, de todos estos alcaldes, y alcaldesas, de incorporarnos, al plan de desarrollo, del arco minero, con la experiencia, que se han acumulado, desde las corporaciones, municipales de desarrollo. También, nos estamos planteando, nosotros, la interconexión, de los sistemas, tributarios, municipales, con el CENIA, y la SUDEBAN. Usted nos invitaba, a ser más eficaces, en la recaudación, de los impuestos. Nosotros, estamos planteando, municipalizar, la base de datos, de contribuyentes, del CENIA, para ser más eficaces, en la recaudación, de los impuestos. Tema, que vamos a trabajar, con nuestra vicepresidente económico, ya que el CENIA, cuenta con toda una plataforma, tecnológica, que le permite conocer, a plenitud, como la cantidad de empresas, que funcionan en este país, poder llevar esa base de datos, municipalizada. También, con la SUDEBAN, instruir simplemente, a toda la banca del país, que se le exija, a todas las personas jurídicas, naturales, o jurídicas, que generan actividades económicas, el simple hecho, exigirle la solvencia, de la licencia de actividad económica, o patente. Como eso va a tener, un impacto directo, en la recaudación, que no vamos a tener necesidad, de pedirle recursos, presidente, sino que vamos a hacer ciudades, altamente productivas, y vamos a reducir, la evasión a cero, para nosotros poner, esos discursos, a la disposición, de nuestro pueblo. Asimismo, nos estamos planteando, materializar, una competencia, que la constitución, nos da, en el artículo 179, numeral 2, como es la recuperación, de los impuestos, por concepto de apuestas lícitas, a través de las articulaciones, con la superintendencia, nacional, de actividades hípicas, que nos permita, a nosotros, incorporar, en sus sistemas, de facturación, lo que es el cálculo, de los impuestos municipales, y que eso sea entregado, a los municipios, va a tener, un impacto económico, extraordinario, que nos va a permitir, hacer mucho más eficaces, la gestión. Algo, muy importante, presidente, que nos hemos planteado, en las reuniones, con los alcaldes, es que, de manera inmediata, usted pueda ordenar, la activación, de las cuentas recaudadoras, en Petro, muchos de nosotros, y fortalecer así, el ecosistema Petro, muchos de nosotros, ya tenemos ordenanza, cuyas bases de medidas, para el cobro de las tasas, por los servicios, que brindamos, y los impuestos, ya las tenemos en Petro, apenas usted se metió, en el camino del Petro, nosotros lo acompañamos, y son muchísimas ordenanzas, las que están en el país, que ya tasamos, nuestros impuestos en Petro, pero aún no podemos, cobrar Petro como tal, tenemos que tener activa, nuestra billetera, para ingresos y gastos en Petro, inmediatamente, con todas las alcaldías, y nosotros lo vamos a acompañar, Presidente, y así como usted le dio ese Petro, a nuestro pueblo, durante el mes de diciembre, hará que los comercios, puedan pagarnos a nosotros, eso en impuestos, y se alimente el ecosistema Petro, y le damos un respaldo, a esta política, en el marco de su lineamiento, que era expandir el Petro, durante este año, finalmente, Presidente, otra de las propuestas, que trabajamos, tiene que ver, con solicitarle, de manera especial, la activación, de una taquilla única, para los servicios, de exportación, y de importación, que facilite, que todas estas iniciativas productivas, que se están desarrollando, en los municipios, se simplifiquen, los trámites administrativos, para poder así, diversificar la economía, superar el modelo rentista, y poner nuestros productos, en el exterior, y por otra parte, comprometernos con usted, a través de la instancia, competente, a nivel nacional, nuestro Ministro de Agricultura y Tierra, nuestra Vicepresidencia Económica, desarrollar un plan, de siembra especial, para este año 2020, en cada municipio del país, esas son de las principales propuestas, Presidente, que en lo económico, hemos recogido, de todas nuestras compañeras, y de todos nuestros compañeros alcaldes. Bueno, me parecen, muy completas, muy bien definidas, y creo que ninguna de las propuestas, estudiadas por ustedes, en base a sus experiencias y necesidades, y traídas aquí, creo que ninguna de sus propuestas, o mejor dicho, lo formulo de otra forma, creo que Alejandro Terán, a nombre de este Consejo Bolivariano, de alcaldes y alcaldesas, todas, son pertinentes, son justas, son útiles, señor Vicepresidente de Economía, y están aprobadas, aprobadas plenamente, para su aplicación inmediata, sin retardo, sin justificación, procédase, y cúmplase, estoy de acuerdo, alcaldías, que pasen de ser consumidoras de renta, alcaldías productivas, la entrega inmediata, sin retardo, Vicepresidente Tarek, y ministros correspondientes, de las unidades productivas, sin retardo, confío en la capacidad de ustedes, el ojo del amo, activa la industria, ha sido muy exitoso, lo que hemos hecho con gobernadores, gobernadoras, protectores y protectoras, ha sido muy exitoso, para reactivar, industrias que estaban abandonadas, por la dejadez, la burocracia, la corrupción, el bandidaje, cuánto costó al comandante Chávez, invertir en industrias importantes, y algunos, pseudo revolucionarios, que se visten hasta los interiores, se los ponen de rojo, rojito, las abandonaron, las saquearon, las descuartizaron, estoy de acuerdo, entréguese inmediatamente, todas las unidades productivas, que estén en estos municipios, para su recuperación, junto al poder popular, y ponerlas plenamente, activas, y productivas, cúmplase, de inmediato, esto no se discute más, vamos a la acción, vamos a la acción acelerada, vamos a la acción acelerada, compañero, ya basta de diagnóstico, vamos a hacer otro diagnóstico, y otro diagnóstico, ¿hasta cuándo diagnóstico? vamos a la acción, vamos a la acción, y es rápido, compadre, está la industria, están los equipos, ni siquiera es que hay que traer una inversión, de 10 millones de dólares, para traer equipos, de no sé dónde, e instalarlo, dos años, no, ahí están, que arreglar, una tuerca, un tornillo, pegar aquí, pegar allá, traer al poder popular, a los trabajadores, una disciplina férrea, una buena gerencia, y racata, 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 empieza a recuperarse, todas las industrias, las unidades productivas, estoy de acuerdo también, en la recaudación de expuesto, y de inmediato, el lunes ya, José David Cabello, bajo la dirección del vicepresidente Tarek, de inmediato, municipalizar la base de contribuyentes del CNA, ya, y ustedes la tengan, eso no cuesta nada, eso es ya, inmediato, y reducir la evasión a cero, recaudar más, ganar, ganar, y todos vivimos para siempre felices, el tema de los impuestos, apuestas lícitas, ¿quién maneja ese tema? ¿tú? ¿tú? ¿qué dicen? Bueno, porque tienen que hablar, porque estamos transmitiendo, hoy viernes, es viernes, viernes, 17, adelante, Tarek. Hay una, primero para responder con relación al tema de la base de datos del CNA, presidente, totalmente de acuerdo, incluso, le vamos a facilitar a los alcaldes, y a las alcaldesas, una consulta en tiempo real con el CNA, que estén conectados permanentemente, es decir, que sus bases de datos se conecten con el CNA, y nosotros también, hacerlo lo propio con su debate, es cuestión de coordinaciones técnicas sencillas, sin tanto burocratismo, y que ustedes también eleven su capacidad y eficiencia en la recaudación tributaria municipal. Con relación a la pregunta del presidente, hay una comisión de apuestas lícitas, hípicas, que la preside Antonio El Potro Álvarez, presidente, y podemos coordinar con ellos, para determinar, porque hay distinto tipo de tributos en cada municipio, hay que establecer una suerte de tabulador único, para comenzar a regir ese tipo de cobros a nivel nacional, de acuerdo a las actividades hípicas lícitas que se desarrollan. No quedó muy claro el tema de las apuestas lícitas, a mí no me quedó claro, por lo menos. Hay una comisión, bueno, pero diríjela tú personalmente. Yo recientemente le entregué, para su recuperación, el hipódromo de Santa Rita, en el Zulia, al gobernador Omar Prieto, para que él cree una fórmula, lo recupere y lo ponga al servicio del tema hípico allá, que genere recursos, que genere empleo. Igualmente le acabo de entregar el hipódromo que queda en Valencia, a Draculín, al gobernador Rafael Acaba, y hoy están corriendo la primera carrera ya. mosca, pues. Yo he autorizado, como ustedes saben, apuestas lícitas en Petro. todo, 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 todo. Por ejemplo, en el Hotel Humboldt, recuperado, histórico Hotel Humboldt, aquí en el Guareira Repano, bellísimo, ahí se va a abrir un casino internacional, y todo el que quiera apostar, apostará, en Petro, y todos esos recursos entrarán al Estado para la salud, la educación, en moneda convertible, en divisa, eso sí, te puede venir a apostar, habrá ofertas, precios especiales, te compra su ficha de Petro, no puede comprar si trae yuanes, si trae yenes, dólares, euros, o cualquier otra criptomoneda, compra, sus 100 Petro, y hace sus apuestas lícitas, permitidas por el Estado, como lo contemplan las leyes nacionales. Igualmente, ¿cuál es el problema de las cuentas recaudadoras? Para nosotros, abrir las cuentas recaudadoras en Petro, porque me la están pidiendo con urgencia. Tareto, por favor, ¿qué problema técnico debemos resolver para que todas las alcaldías tengan su cuenta recaudadora esta semana que viene? Ya hicimos un cronograma, ayer trabajamos con la alcaldesa de Caracas, hicimos un cronograma, presidente, antes de esta semana próxima, ya todas las alcaldías deben, vamos a hacer un plan masivo nacional para que todas las alcaldías tengan su Petro App, y a partir de tener el Petro App, no solamente van a recibir los recursos que usted apruebe en Petro, sino que también en ese Petro App ellos recauden las tasas impositivas municipales que tengan que abrir. Bueno, a avanzar en el Petro Municipal, pues llega el Petro a todos los municipios. Activación de la taquilla única de exportación, aprobado, cúmplase. Y el plan de siembra especial, hay que hacer una jornada con dos caras, la cara de la siembra extensiva, y la cara de la siembra de la agricultura urbana. Hagan una mesa de planificación y acción con el Ministro Castro Soteldo, Gabriela Peña, la Ministra de Agricultura Urbana, para que tengamos este plan. Y rumbo al Congreso, compañeros, compañeras, rumbo al Congreso, hagamos una mesa desde ya, una mesa estratégica de economía, recuperación de industria y plan de siembra municipal, para que vayamos bien coordinaditos en todo el tema económico productivo de generación de riqueza. Yo quiero escuchar también a la alcaldesa Joana Sánchez, alcaldesa del municipio Santiago Mariño, todo el tema de los cuadrantes de paz, esta joven lideresa del Estado de Aragua. Compañera, por favor. Gracias, presidente. Saludarle y también bendecirle en nombre de estos hombres y mujeres aguerridos que hoy la acompañan en esta dura tarea. En el marco de esas líneas estratégicas que usted nos ha planteado, la defensa integral de la nación, nosotros colocamos sobre la mesa el debate y la reorganización de los cuadrantes de paz, anclarlos perfectamente a lo que es la comuna. Esto quiere decir, presidente, que debería elevarse la cantidad de cuadrantes de paz a nivel nacional. Fortalecer también la participación de la juventud en este espacio tan importante donde nosotros desde allí debemos ejercer la gobernanza. Presidente, anclarnos también a lo que es la creación de los frentes preventivos en las diferentes municipalidades donde nosotros debemos ejercer el control total y directo y convidar a esas instituciones que hacen paz y prevención en el municipio para que, bueno, nos apoderemos del territorio. También, presidente, desde el cuadrante de paz, crear la conformación de un Estado Mayor desde esa comuna en el marco de los servicios públicos. Y, por último, presidente, crear el Estado Mayor con relación al tema de los servicios que lo lleva nuestro Mayor General, Néstor Reverol, con la incorporación de todos los alcaldes y alcaldesas en lo que será la propuesta que ya usted acaba de aprobar. Eso en el marco de ese debate donde nosotros deberíamos en las próximas semanas de discusión también relacionarlo con lo que es Venezuela Bella, que es una parte fundamental y muy cercana a los cuadrantes de paz. Hasta el momento eso es todo lo que se ha debatido. Presidente, gracias por la oportunidad. Parece una periodista de un noticiero, ¿verdad? Johanna, gracias por la oportunidad. Johanna Sánchez, la noticia. Tiene su estilo. Gracias. Mira esta lideresa, ve cómo van surgiendo una juventud inteligente, bien formada, capacitada, trabajadora, honesta y así debemos nosotros. Este es el legado del comandante Chávez, este es el verdadero legado. Tenemos que hacer un gran esfuerzo porque el legado sea continuo, permanente, histórico y por construir todos los días la honestidad en el ejercicio del poder, la capacidad, la eficiencia en el ejercicio del poder. Todos los días la entrega al pueblo en base a la constitución y a la ley, cumplimiento de este proyecto constitucional, cumplimiento de las leyes y atender al pueblo. Hay muchos temas que ha dicho Johanna, el tema de los cuadrantes de paz, el poder comunal es fundamental, es una matriz que debe cruzarse de manera permanente, los frentes preventivos, el estado mayor de los servicios, esto es muy importante, el estado mayor de los servicios, lo dije en el discurso, lo dije, y lo coloqué como una línea estratégica de prioridad del año 2020, la mejoría de los servicios públicos para el pueblo, allí hemos sido muy golpeados en los servicios públicos, por el bloqueo, por la caída de la inversión, por la falta de recursos, pero también por la burocracia y la incapacidad de gente que ponemos en cargos y lo que va es a robar, o gente que ponemos en cargos y son unos flojos, son incapaces, no ven la necesidad del pueblo, ¿ustedes saben que es así? por eso hay que hacer un gran proceso de cambio y transformaciones en todos los servicios públicos y buscar nuevas fórmulas para garantizarle al pueblo todo su transporte, su electricidad, su servicio de agua, el gas, todos los servicios que tenemos que darle al pueblo, las telecomunicaciones, servicio de internet, el mejor servicio de internet del mundo, tenemos que instalarlo en Venezuela y algún día tiene que ser gratuito para todo el pueblo, el internet como servicio y derecho, el servicio telefónico, el servicio telefónico se aplica como en todos los servicios, que pague más el que más gane, el que más gane, el que bueno, utiliza el servicio telefónico para tener grandes empresas y utiliza para generar riquezas distintos al servicio telefónico o eléctrico del humilde del barrio de la clase media, es muy distinto, ¿verdad? Entonces, todo eso, vicepresidente, yo le pido a usted, vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, consejo vicepresidente, que no se rezaguen las tarifas de ningún servicio, hermanos y hermanas, compañeros, porque es un error, el pueblo quiere pagar sus servicios públicos y recibir buen servicio público, pero no se pueden rezagar, no se pueden rezagar, ahí tienen que estar las tarifas, los grandes capitostes que paguen su precio, de servicio, al precio que tienen que pagarlo, pero ustedes tienen que garantizarlo por mes, mes por mes, es un tema que tiene que estar en el consejo vicepresidente, mes por mes, y garantizarle al pueblo su servicio y el pueblo que lo pague como quiere pagar la gente, no estamos hablando del modelo neoliberal como Colombia o Chile, que es un modelo privatizador donde el pueblo no tiene derecho a los servicios públicos, no tiene derecho, hay muchos venezolanos, ustedes saben, que habían migrado y fueron a Colombia y regresaron horrorizados, en Colombia se paga hasta para ir al baño y si no paga, ¡pum! te cortan, te botan, de lo que sea, en Chile se paga hasta para respirar, hasta para caminar, el neoliberalismo salvaje, el capitalismo salvaje, ahora, el socialismo bolivariano tiene que garantizar servicios que funcionen, servicios de calidad y pago justo, yo lo dije en el discurso del 14, no sé si ya avanzaron en esa fórmula, Ricardo Menéndez, ¿cuánto cuesta nosotros llevar el servicio? ¿cuánto eso es en ingreso para la familia venezolana? ¿cuánto cuesta? Ponerle todos los servicios en la mano del pueblo casi gratis, casi 100% de subsidio o miento, casi 100% del subsidio y a veces pasa de subsidio a regalía, a regalo, ese problema tenemos que abordarlo con la capacidad que tiene la revolución para abordar problemas y resolverlo y yo le pido apoyo a los alcaldes y alcaldesas del país para atender y resolver en las mesas con el poder popular los temas de servicios públicos y garantizarlo con calidad al pueblo de Venezuela, se lo pido, se lo pido con amor. el estado mayor de los servicios compañero Reverol así como hemos trabajado fuertemente el tema de los cuadrantes de paz cuadrantes de paz perfectamente valga la expresión cuadran con el estado mayor y el tema de la misión Venezuela Bella esa misión yo la creé para ustedes para los municipios y para las comunidades la próxima semana vamos a hacer un acto especial ya estamos cumpliendo el primer añito un año de la misión Venezuela Bella y hemos venido creciendo mejorando en todo lo que es poner bella a Venezuela bella, bella y todo lo que significa poner bella toda Venezuela la misión Venezuela Bella nos obliga a ser mejores al ciudadano y a la ciudadana en primer lugar y a los gobernantes ser mejores pasar por un lugar y tenerlo limpio ninguno de ustedes puede pasar por un lugar y voltear para otro lado cuando vea un problema de basura etcétera pasar por los lugares y que estén limpios bien asfaltados parir respuesta yo en todos estos años que fui canciller y ahora presidente conozco no sé 80, 90, 100 países del mundo he recorrido he ido a miles de países los miles de países que ustedes saben ¿no? yo he ido a esos miles a los miles de países y he visto países con menos recursos que Venezuela tú no ves en ninguna calle de ningún pueblo ni un papel en la calle así como he visto países con muchos recursos me ha pasado en los Estados Unidos que uno recorre en Nueva York y eso es basura por todos lados por ejemplo para poner un ejemplito en Estados Unidos hay ciudades muy bellas Washington es una ciudad muy bella muy 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 bella Boston es una ciudad muy bella Philadelphia muy bella así que realmente la belleza depende del amor que nosotros tengamos por nuestra comunidad por nuestro barrio por nuestra ciudad de la organización los instrumentos que hoy tenemos la misión barrio nuevo barrio tricolor por ejemplo son instrumentos que nunca antes se tuvieron en Venezuela para tener los barrios las comunidades y las ciudades bella yo les pido un esfuerzo adicional la misión Venezuela bella fue creada para darle impulso al trabajo en los municipios en las comunidades para poner las ciudades funcionales útiles bellas para concentrar como misión en sí concentrar todos los esfuerzos recursos esfuerzos maquinaria trabajadores trabajadoras y no dejarles ese peso solo a ustedes en las alcaldías así que como acaba de decir Johanna tomemos la misión Venezuela bella como una misión fundamental como una misión primordial y ahora que cumple el primer año vamos a hacer grandes anuncios aspiro a poder meter recursos este año superiores en bolívares en petros y en divisas convertibles para que la misión Venezuela bella avance aún más y ustedes tengan la satisfacción de tener ciudades bellas junto a su pueblo en todo el país vamos a todos los municipios este año bueno camarada vamos a escuchar a Luis Jonás Reyes Luis Jonás alcalde joven líder joven alcalde de Barquisimeto te felicito Jonás a ti a la gobernadora por las extraordinarias celebraciones festividades de la procesión de nuestra señora divina de la pastora eso quedó perfecto los felicito no hubo posibilidad que nadie los saboteara y nosotros garantizamos los bolivarianos los revolucionarios garantizamos que la procesión se desarrollara con la participación de millones de hombres y mujeres con su fe con su devoción que no se partidizara que no se politizara lo garantizamos yo lo dije en el discurso del 14 porque a mi me tocó ese día yo por lo general miren así lo pienso yo soy cristiano practicante de pensamiento corazón y oración soy cristiano de Cristo de verdad y católico por la familia soy y nunca se me ha ocurrido ir como un payaso como un imbécil a meterme en una procesión de una virgen para que me tomen una foto me parecen las cosas más ridículas y estúpidas que hay me parece muy estúpida y muy ridículo ahora porque uno es candidato porque uno es presidente uno es alcalde entonces uno se mete a mover las manos para ver si alguien lo ve no vale hay que respetar a los devotos a los seguidores a las devotas de las virgen en este caso a la divina pastora respetar al pueblo o a la chinita o la virgen del valle no se van todos los políticos de la derecha con algunos obispos y entonces se ponen de acuerdo para hablar mal del gobierno no vale respeten a la virgen respeten la devoción respeten a Dios me parece muy ridículo lo que hace esa gente muy estúpido muy de gente imbécil sobre todo si uno tiene responsabilidades públicas figuración pública uno debe ser lo más prudente humilde ayudar acompañar no uno ser el payaso mayor un payaso o una payasa es una estupidez de verdad toda mi vida lo he rechazado desde que era muy niño y ahora me parece una estupidez mayor por eso quiero felicitar a la gobernadora Carmen Teresa Meléndez Rivas y a este tremendo alcalde que tenemos en Barquisimeto Jonás que nos traes tú por favor gracias presidente yo quería comenzar por allí quería hacer una breve reflexión yo quiero en nombre del pueblo larense católico cristiano y sobre todo mariano que cree profundamente en la divina pastora traerle a usted su bendición que derrame sobre usted sabiduría salud y fuerza y voluntad para seguir garantizando la reconciliación y la unidad de este país amén amén bendiciones para toda nuestra patria amén se lo digo porque eso debió haber hecho el obispo más allá de las posiciones políticas debió llamarnos al encuentro entre todos y todas y lamentablemente utilizó ese espacio para dar un discurso partidista y además le traigo una anécdota que poco se conoce pretendieron incorporar a este personaje por allí a que cargar a la virgen divina pastora y fue repudiado y rechazado por el pueblo feligrés que acompañó la tercera procesión más grande del mundo o sea que hay un nivel de conciencia y que se respetó la religiosidad y bueno la solemnidad de ese acto y no se permitió ningún tipo de payasada que se quería hacer durante el recorrido así que gracias a Dios todo transcurrió como estaba previsto gracias al ministro Néstor Reveror que desplegó más de 10 mil hombres y mujeres para garantizar la seguridad y el resguardo de los más de 3 millones de hombres y mujeres que fueron a acompañarnos durante ese día ahora yo a mí me tocó señor presidente el tema social y más que solicitarle venimos aquí nosotros a fortalecer cada una de las políticas públicas que usted ha venido impulsando desde que llegó al gobierno y por supuesto también como parte delegada de nuestro presidente Nicolás Maduro la primera de ellas es garantizar que en cada uno de nuestros municipios se realice el gobierno de eficiencia de calle eso nos va a permitir a nosotros garantizar la gestión de gobierno en cada uno de los sectores sobre todo los más alejados de las capitales de los municipios y atender a todos por igual segundo presidente acompañar el despliegue que usted ha hecho de las búsquedas de las víctimas de la guerra económica producto de las sanciones y bueno de la guerra económica que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos y sus lacayos hemos nosotros también dispuesto a acompañar esta política con todas las alcaldías y por supuesto los programas sociales que nosotros tengamos para atender oportunamente a los sectores más vulnerables luego presidente una propuesta es repotenciar las misiones y grandes misiones en cada uno de los municipios y crear los estados mayores municipales que nos permitan trabajar para orientar la política pública municipal en esos sectores donde más se requiera sobre todo el acompañamiento a los camaradas de Somos Venezuela que han estado también haciendo los censos y evaluando las realidades en cada uno de los sectores también solicitarle presidente en este caso acceso a los distintos censos que realizan las misiones eso queda centralizado muchas veces en los ministerios y en las propias misiones y pocas veces tenemos nosotros acceso para conocer la realidad del trabajo que se hace de abordaje que insisto nos va a permitir a nosotros fortalecer la política pública en los territorios donde se determine que hay mayor vulnerabilidad luego está presidente fortalecer dos programas sociales que son muy importantes uno de ellos es la misión barrio adentro que usted ha lanzado recientemente la construcción de nuevos módulos pero estamos proponiendo la consolidación de los que ya existen para garantizar su funcionamiento óptimo con el personal médico y la dotación oportuna y las casas de alimentación hubo un momento en que algunas casas cesaron y nosotros estamos proponiendo que podamos reactivar esas casas de alimentación sobre todo en los sectores más vulnerables también dentro del área social presidente está el tema de la cultura la nueva la nueva espiritualidad revolucionaria cultural estamos hablando de incorporar en el trabajo de las alcaldías bueno las nuevas tendencias para la captación sobre todo de los jóvenes de los muchachos y muchachas adecuaron nosotros a las realidades que se están viviendo la cultura como un elemento ideológico formativo y también quiero aquí aprovechar porque Luis José hablaba de la transferencia de competencia pero el pasado 12 de octubre señor presidente día de la resistencia indígena en Iribarren realizamos una consulta popular avalada por el Consejo Nacional Electoral para el cambio de nombre de la parroquia que se llamaba Juan de Villegas genocida que estuvo al frente de la extinción de los pueblos caqueteos y girajara y el pueblo de manera consciente y con una formación y una claridad ideológica salió a votar avalado por el CNE y ahora esa parroquia lleva el nombre de la guerrera Ana Soto una mujer que estuvo al frente de la batalla contra la lucha de los conquistadores es correcto fíjense ustedes ese es un tema importante ahora lo vamos a comentar sigue y bueno no cierro presidente con también como estamos hablando de la nueva cultura también incorporar el trabajo que usted viene lanzando con los encuentros con pastores evangélicos con la iglesia católica por supuesto fortalecer no solamente en materia de infraestructura sino de acompañamiento que se viene realizando a estos sectores parte de alguna de las ideas señor presidente en materia social hay mucho que nosotros queremos aportar producto de las políticas que usted ha venido lanzando y que ha venido fortaleciendo durante estos años de gestión y bueno nosotros estamos en todo caso dispuestos más que solicitarle a decirle que cuente con las alcaldías para fortalecer el trabajo que se viene desarrollando muchas gracias presidente bueno gracias por las bendiciones que nos trae de la divina pastora y del pueblo de Barquisimeto que respetar siempre mucho la fe vamos a dar una batalla por ese tema por el respeto a la fe del pueblo a mi me pidió el papa francisco un día que lo visité una visita oficial me pidió esto que no polemizara públicamente con los obispos y yo he cumplido con eso pero de verdad a veces se comen la luz abusan del pueblo utilizan los púlpitos para sus obsesiones políticas obsesiones políticas para defender lo indefendible para actuar como militantes y dirigentes de partido político y no como pastores de una iglesia y nuestro pueblo paciente paciente observando paciente paciente como utilizan como un partido político la conferencia episcopal es un partido político ya nadie le para si yo les dijera los datos que tenemos de como el pueblo papa francisco querido papa francisco como el pueblo de venezuela ha ido abandonando el catolicismo ya casi el 40% del pueblo se declara evangélico antes era el 3% por que el pueblo está cansado de la conferencia episcopal de los obispos católicos de venezuela y de su conducta no la voy a calificar como me gustaría como mi corazón late con esta gente ay dios mío cuantas perversidades hay dentro de esta gente se descompusieron moralmente descompuestos moralmente y entonces utilizan la fe del pueblo la justa fe del pueblo para tratar de ellos de hacer su daño no respetan cuando son los llamados a elevar el respeto y la adoración que tiene el pueblo por sus santos por sus protectoras espirituales así que bueno recibo con mucho beneficio espiritual estas bendiciones bueno aquí hay una agenda Aristóbulo es contigo Aristóbulo yo creo que el equipo del consejo de alcaldes que hemos fundado hoy su secretariado debería el martes que viene reunirse con la vicepresidencia del socialismo social y territorial dirigida por el profesor Aristóbulo para ver todos estos temas y yo recibir un informe tema por tema propuesta por propuesta solución por solución decisión por decisión estoy de acuerdo hay que fortalecer el movimiento somos Venezuela a nivel municipal que es el movimiento que nos permite atender a las víctimas de la guerra económica y del bloqueo imperialista eso es prioridad esencial hay que establecer donde no exista Aristóbulo de inmediato con los alcaldes alcaldesas el estado mayor de las misiones y grandes misiones por municipio como instrumento fundamental de política social hay que compartir señora vicepresidenta compañero Aristóbulo todos los censos que tenemos y la data del carné de la patria con todos los alcaldes y las alcaldesas para que ellos entren a fondo a conocer la data del carné de la patria y a trabajar compañeros compañeras alcaldesas a trabajar con la data del carné de la patria ahí hay mucho que ver todo la data del carné de la patria y todos los censos y estudios que tenemos y todas las datas te dibuja el país para avanzar en este proyecto tan bueno tan bello tan comunal de la cartografía social esa es la esencia de la cartografía social por cada comunidad eso te da un resultado la cartografía por calle por barrio por consejo comunal como llegamos Aristóbulo con la misión tal 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 como funciona el CLAP etcétera el trabajo social es donde más nosotros podemos avanzar en la construcción del modelo social del socialismo bolivariano igualmente barrio adentro ahorita estamos está reunida todos estos días la comisión mixta Cuba Venezuela yo le estoy pidiendo a los cubanos más apoyo para recuperar barrio adentro como prioridad del año 2020 a sus médicos a sus médicas en Venezuela son muy bienvenidos integrados a los médicos y médicas que hemos graduado en revolución que recuperar con el poder popular con trabajo voluntario todos los ambulatorios y llegar nosotros con fuerza ayudarlos a ustedes pero no se paren en artículos si no podemos lograr lo perfecto logra algo y que abran todos los ambulatorios en todos los barrios del país y nosotros garantizar el médico y la médica nuevamente en barrio adentro tenemos que garantizarlo es una cuestión de honor por el legado del comandante Chávez no podemos fallar en barrio adentro tenemos que recuperarlo relanzarlo con el esfuerzo del poder popular de los alcaldes de las alcaldesas del ministerio de salud de la vicepresidencia social y de la presidencia de la república vamos a recuperarlo el año 2020 tiene que un relanzamiento total de barrio adentro atenderlo las casas alimentación y yo les digo tres cositas pues ya hay para hoy viernes se nos hizo de noche se hizo de noche ya yo sé que ustedes viernes en la noche lo que hacen es trabajar yo sé que es así porque yo el viernes en la noche lo que hago es trabajar es viernes 17 y el cuerpo lo sabe sábado chiquito le llaman a algunos sábado chiquito mañana sábado y el domingo comienza la primera jornada de carnetización del partido socialista unido de venezuela del año 2020 a sacarse el carnet a incorporarse como militante simpatizante del partido socialista unido de venezuela vamos eso es otra data esa data la tiene Diosdado y Leon Heredia una data valiosísima el objetivo ahora es pasar de 6 millones a 9 millones de militantes y simpatizantes con su carne no buscarlo a la casa compatriota adelante conversar incorporarlo a las tareas ¿verdad? correcto bueno fíjense ustedes yo le pido más apoyo junto al ministro Leal Tellería la vicepresidenta ejecutiva que está en esa tarea para expandir y fortalecer este año las ferias del campo soberano que son las tareas complementarias para llevar el alimento la proteína animal a nuestro pueblo anótenlo ahí ferias del campo soberano igualmente igualmente padrino el 15 y 16 de febrero ¿verdad? sábado y domingo vamos a tener los primeros ejercicios militares en defensa de todas las ciudades del país vamos a desplegar los sistemas defensivos del país la fuerza armada nacional bolivariana al frente la milicia nacional bolivariana y todo el pueblo y los alcaldes y las alcaldes tienen que jugar un papel fundamental en estos ejercicios que vamos a desarrollar el 15 y 16 de febrero a prepararse pues a ponerse las botas que vamos a defender la patria en todos los territorios en todas las ciudades del país y por último fíjense ustedes estas experiencias la experiencia de Luis José Marcano por allá por Barcelona en la consulta municipal la experiencia de Jonás en la consulta que hicieron para descolonizar el nombre de una parroquia tan importante en Barquisimeto la experiencia del compañero Héctor Rodríguez en todo el estado Miranda bueno yo creo que nosotros y yo le pongo esta tarea a ustedes vamos a estudiar un conjunto de temas donde haga falta hacer grandes cambios cambios para descolonizar los municipios para transferir poder al poder popular para democratizar y fortalecer la vida de las comunidades yo les pido que haga un estudio de temas fundamentales y nosotros pudiéramos tomar en los meses que están por venir y municipalizar un conjunto de consultas y hacer un inmenso proceso de consulta y de ejercicio democrático para que el mundo entero vea como nuestros alcaldes y alcaldesas confían en la opinión popular la consulta y obedecen la decisión popular en temas vitales del desarrollo del municipio yo les propongo que preparemos un conjunto de temas para el fortalecimiento y la movilización política es vital la creación de conciencia la movilización política permanente no dejar que nadie baje la guardia en esta batalla que estamos dando por Venezuela utilizar todos los instrumentos de nuestra muy sabia y poderosa constitución de la República Bolivariana de Venezuela está joven de 20 años que estableció por primera vez en la historia la democracia popular protagónica participativa consultiva la democracia permanente yo les pido démosle fuerza espiritual fuerza moral a la democracia permanente a la democracia popular a la democracia revolucionaria es un tema especial métanse ustedes como líderes a hurgar las necesidades del pueblo construyamos las soluciones y desde el consejo bolivariano y bolivariano de alcaldes y alcaldesas yo tengo la certeza absoluta que este año 2020 vamos a dar un salto gigantesco en la solución de los problemas de nuestro pueblo que viva el consejo bolivariano de alcaldes y alcaldesas que viva el poder popular que viva Venezuela hasta la victoria siempre alcaldes venceremos que Dios los bendiga pues y los acompañe gracias por todo muchas gracias aplausos gracias